Venga, venid, venid, os voy a enseñar mi bodega de plastilina, vamos, bajad Hola, soy Botello, me encuentro en Fresno el Viejo y quiero enseñaros como se elabora el vino, mirad, mirad Soy Dionisio, hijo de Zeus, soy el dios griego del vino y la vendimia, ¿veis mi campo? Acabamos de plantar las viñas, esto se hace en invierno Vamos Dionisio, que este cabrito pesa demasiado Soy el César, criado, sírveme una copa de vino, qué bonito está mi majuelo, en agosto sus uvas estarán dulces como un lamedor Vamos, vamos, seguir vendimiendo que hay que acabar pronto, no llueva Sí, fray Perico, pero déjanos descansar un poco, que tenemos el lomo Venga Macario, venga, pisa toda la uva, para que salga todo el mosto, venga No puedo más, estoy reventado Esto lo acabamos en un periquete Oh la la, qué color más bonito tiene mi vino Vosotros, que miráis, seguro que no sabéis cómo se fermenta el vino Este que estoy tomando yo, con un color tan bonito, se fermenta con los hoyejos de la uva Que le aporta a los taninos, que le dan al vino ese color rojo Tan bonito Y el vino blanco fermenta limpio de impurezas El trasiego estamos moviendo el vino De barrica en barrica limpiamos y aireamos Y cuando terminamos nosotros merendamos Vamos, vamos, que tenemos que acabar de embotellar esa barrica que está abierta Para llevar todas esas botellas a los supermercados Uff, tengo la espalda que parece una montaña rusa Vamos, venga, no os durmáis Buenas tardes señores, comenzamos con la caca de vino Qué color más bonito tiene Pues no veas cómo huele Huele a fruta fresca No, no, huele a roble No, no, uy qué lío Bueno, pues el gusto, qué os voy a contar Uff, estos tacones me están matando Hemos hecho un verdejo de 10 Espero que os haya gustado Nos vemos muy pronto en mi bodega de plastilina Y brindaremos con un vino de rueda Ya sabes, en Fresno el Viejo Un nuevo lugar por descubrir